hola como les va a todos hoy comenzamos con un nuevo vídeo mi nombre es diego sandes y hoy vamos a hacer un vídeo de detección de metales estoy en lo que es la curva de los lobos en el puerto san antonio este y miren quién están acá están todos los muchachos afuera a lo que la marea está alta miren está lleno me mantengo a una distancia para no molestar y que no sé se alteren hay una cantidad increíble bueno hoy es un día nublado no hace frío pero bueno hasta acá se puede llegar en auto hasta lo que es la curva de los lobos y después bueno yo tengo que hacer unos mil metros más por la costa hasta llegar a lo que es la baliza vieja hoy vamos a detectar en lo que es la baliza vieja tengo varios conocidos acá de lo que es el puerto de que han encontrado vainas de municiones de un calibre muy alto y han encontrado misiles sin detonar y que según ellos hace varios años atrás acá los aviones detonaban lo que es la artillería de lo que llevarían y la gente ha encontrado muchas veces lo que son bombas sin detonar así que bueno a venido la policía prefectura para y la han detonado en el mismo lugar así que bueno vamos a ver si encontramos algo algo raro algo antiguo a ver si encontramos algo así que bueno a medida que vamos llegando a lo que es la baliza vamos a seguir mostrando lo que es el lugar y bueno la detección bueno acabo de llegar a lo que sería el pie de la loma médano morro no sé cómo le dirán se parece al éveres para mí es increíblemente alto no sé si se aprecia o encima parece un paredón venimos de por allá cruzando por todos los pinches y ya tengo ganas de renunciar muchachos y bueno vamos a seguir cuando llegue allá si no fallezco sigo firmando no puedo ni hablar miren todo lo que subí me falta eso es muy alto bueno mi primer hallazgo salió de ese pozo una vaina puede ser de 32 o 38 bueno seguimos ahí pegadito en la superficie no más ahí está la marca encontré este plomo parece de un proyectil porque miren ves como que impactó en algo pero si era proyectil es enorme y es plomo bueno de ese pozo tenemos otra vaina por lo visto muy vieja y más grande pareciera de 45 o 9 milímetros o algo así o más grande no sé es gigante no más grandes bueno seguimos bueno miren miren lo que acabo de encontrar pareciera la hebilla de algo o no pareciera una hebilla bueno otra vaina chiquitita cortada pareciera de ahí mismo salió lo que sea lo que sea lo que sea Gracias por ver el video. 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 Miren lo que salió de ese agujero. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Miren lo que salió de ese agujero. La parte de la bombilla. Pero vieja. Si es una bombilla. Pero miren el labrado. Vamos a ver lo que tiene. Me encantó. Tocá la campana. Y ya está. 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 La verdad. Está muy linda. Bueno. Y ya está. Y ya está. golpeando. Y ya está. 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 Te voy a dejar es encontrar algo. Entonces me puedo encontrar algo. Lo que pasa es que es gigante. Para hacer un plomo de una bala es gigante. Es gigante o sea no sé. Es lo único que se me ocurre. Asi que bueno. Tenemos un pedacito del plomo. Después tenemos un pedacito. De algún tipo de villa de algo. Que no sabemos qué es. Bueno encontramos. Yo si no encontro una plomada no ando. así que voy a poner una fábrica de plomadas encontramos este pedacito de plomo también que bueno, no le veo ningún significado lo han agujereado para algún... bueno, acá tenemos una cabeza de clavo de techo clavo de plomo, de cabeza de plomo después tenemos varias vainas increíble la cantidad de vainas que hemos encontrado esta de un calibre ya grueso acá tenemos muchas más estos son los dos más grandes que encontré acá tenemos más pero yo no me había dado cuenta ¿y qué pasó? son todas con fulminantes ¿si? se nota que tienen todas fulminantes o sea, son vainas modernas y yo había encontrado todas estas que no entendía por qué eran tan cortitas porque no las conocía estuvimos investigando en internet y son de pistola de salón en donde son balas de 6 milímetros son de la década... bueno, son de los años de 1845 y no tienen... miren lo raro lo que a mí me llamó la atención no tienen fulminante entonces por eso empezamos a buscar vamos a dejar ahí las imágenes que seguramente ya la están viendo de lo que es el arma y lo que son estas balas así que bueno es muy interesante lo que hemos encontrado la verdad que yo no me lo esperaba yo este cuando lo levanté dije bueno, una bala 22 no, tampoco tiene fulminante así que bueno espero que les guste todos los detalles que les vamos dejando ahí las fotos seguramente que bueno las seguirán viendo para explicar de los años de los formatos de las pistolas y bueno tenía que contarles que bueno no llevan fulminante pero llevaban algo de mercurio que ya me olvidé fulminato de mercurio ahí está en vez de pólvora repetilo bien en voz fuerte en vez de pólvora llevaban fulminato de mercurio ahí está siempre he salvado un momento y lo que encontramos fue esto encontramos una bombilla que está tallada y es de cobre seguramente por lo que estuve investigando no pude encontrar nada parecido porque están todas agujereadas de este lado y muchas de este lado no y esta está más agujereada del lado de la pancita que va para abajo que donde tiene lo tallado lo que sí estuve buscando y me di cuenta de que es de cobre pero por qué es de cobre porque ha estado bañada en alpaca o en plata las bombellas para para bañarlas en alpaca o en plata las hacían de cobre y bueno tiene un hermoso dibujo que lamentablemente no pudimos encontrar nada parecido como para encontrarle una historia lo que sí bueno notamos es de que es súper vieja y bueno como siempre todo lo viejo es muy lindo antes le ponían una onda bárbara a las cosas para su elaboración bueno todo con esas cosas paquetas que ponían acá también tiene no sé si se alcanza a ver tiene ahí unos grabados la verdad que bueno antes se esmeraban mucho para realizar las cosas esta fue toda la captura de hoy estuvo buenísima para mí espero que le haya gustado espero que no que no le haya no se hagan sentido así como como pesado espero que se hayan divertido como yo casi me muero subiendo al viejo faro increíblemente impinado esta vez parece una pared así que bueno y lo más lindo no lleve agua así que bueno no se olviden de que el domingo a las 21 horas vamos a estar haciendo un vivo ahora vamos a subir también algunos videos de de artesanías en alambre así que bueno ya en breve artesanías en alambre para que se puedan manejar un poquito más con con lo que es la artesanía y las manualidades así que bueno muchas gracias por seguirnos muchas gracias por apoyarnos no se olviden de compartir que es muy importante para nosotros y como siempre digo hasta el próximo video o próximo tutorial no se olviden de compartir no se olviden de compartir no se olviden de compartir